Tres pasos en pasión Vibras de seducción De tu cuerpo el calor Y yo no sé Si me voy a tener Y saciarme enlace Con tu cuerpo no lo tengas Pasito Volta Pasito Volta Pasito Otra vez, otra vez Y la bachata Tu n'as vio para Con tu forma de besarte Que te enamoró Que te enamoró Cha-cha-cha-cha 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 Pasito Volta 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 Pasito Otra vez Amor Vibras de seducción Y la bachata Volta Pasito Volta Tres pasos en pasión Va a ser Y la bachata Volta Volta Y la bachata No Volta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!